Hola, soy Paula, estudiante de Educación Social en la Fundación Perata Reis de Barcelona. Y bueno, contestando las preguntas que se me planteaban, el hecho de participar en experiencias de ocio educativo me ha ayudado sobre todo a poder acompañar, en mi caso, a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han vivido circunstancias de vida muy difíciles y muy duras, que al final lo que necesitan es nuestro apoyo y sentirse acompañados y acompañadas. Con lo cual me ha ayudado muchísimo a empatizar e intentar ver sus necesidades desde sus necesidades, no desde lo que yo creo que necesitan, sino desde poder entender su punto de vista y ver sus necesidades reales. Y sí, me ha influido a la manera de relacionarme y de situarme en el mundo, ya que viviendo la experiencia de ocio educativo, he podido situarme de una manera más cercana a las personas con las que he trabajado, que en este caso han sido los niños, niñas y adolescentes. Y como decía, el hecho de poder ver desde su propia perspectiva lo que necesitan y no desde el punto de vista del profesional, que es a lo que muchas veces tiramos los profesionales. Con lo cual, sí, definitivamente me ha ayudado muchísimo a situarme en el mundo y en esta perspectiva. Muchas gracias. El ocio educativo a nivel personal me ha influenciado en muchísimos aspectos, pero uno de ellos ha sido en mi vida familiar. Yo durante muchos años he estado en un spline, en nivel de infancia y adolescencia, y todos los valores que a mí mis monitores en ese aspecto me transmitían, como los valores de respeto, de compañerismo, trabajo en equipo, y todos estos aspectos se vieron reflejados a nivel de convivencia familiar. Mis padres, bueno, mi familia, me transmitían los mismos valores y el hecho de que en el ocio educativo me los reforzara, pues yo tenía unas relaciones a nivel familiares muy, muy positivas en este aspecto. A nivel de relación con mi hermana, a nivel de relación con mis padres, yo creo que es algo muy positivo. Yo soy un jove del barrio Marianao, de Sant Boio de Llobregat, que a los 13 años me vinculé a CJM, el castell de Joves Marianao, aquí a la Fundación Marianao. Y desde ese momento es verdad que conozco muchísimas personas que muchas de ellas continúan mi vida siendo una parte importante de esta. Y eso también, por ejemplo, en CJM me iba a abrir el campo a ver otras muchas actividades y proyectos que hay en Sant Boio. Un de ellos, por ejemplo, es el Vente Pacán, en el cual ahora mismo estoy trabajando, que el vaig descubrir gracias a la CJM y em iba a comenzar a venir con 16 años. Allá em iba a comenzar a hacer vínculos con muchísima gente y era un lugar en que podía estar y sentirme que formaba parte de algo. Y... O sea, em iba a comenzar a ir, estaba a gusto con este proyecto y a poco a poco, pues, al final he acabado trabajando en ello. Hola, yo soy un miembro del Splaipi Rucal de Premià y nos quería comentar cómo me ha ayudado a mí a nivel de relaciones con personas. Yo antes era bastante tímido y me costaba abrirme a los demás por si no me aceptaban como yo era y yo era otra persona. Era la persona que quería que los demás vieran. Pero bueno, eso no tenía que ser así. Yo fui al Splaipi y ahí me di cuenta que la gente me aceptaba como yo era y que eso es lo que yo quería al final. Por ser yo mismo sin tener que usar ninguna tapadera ni nada. Entonces eso me ayudó a poder con las demás personas ser yo mismo y no tener prejuicios. Eso lo noto bastante en el colegio o al salir con los amigos y por eso agradezco mucho al Splaipi porque me ha ayudado mucho en eso.